Un buen caballero, mejor me quede callar Va a ir retirándole esas hojas Ah, no, pero ahí tenemos cerquita el río Un pido en el medio de una lara Ya con esas leyes Va, ahorita vamos a Vamos a Vamos a Ahí el del metro, el de los dos metros de distancia Bueno, aquí seguimos con la segunda parte Haciendo el arroz en el eco Hay un volado para No lo vendían, no le dieron Lo que es el azúcar Ya le va a echarlo Azúcar blanca Ahí está el de la igu Ah, ya está hirviendo Y lo que vamos a poner El azúcar Esto tiene que ir a la medida Uy, va a ir a los coyotes Ah Aquí vamos a ir Santeando Ya después media vez Hablan del arroz Y ya más fácil La leche Sí Gran humazón Y este es el de los acopas Este sí, estaba ahogando mucho No pueden ahogar Del otro lado, como que quieran Ah pobrecito, el martpan del Sí No niñez No, niñez No, niñez No, niñez No, niñez Como esto, miñez Este es un secretísimo Probar el agüeño ¿Eso? ¿Eso? ¿Probar la agüita? No le gusta probar esto ¿Eso? ¿Quién está ahí? Pruebenlo ustedes Probe, dijo niño Probe Yo digo que este ahí está bien, pero Ay, vean Suficiente Está bueno Está rico Está bueno Sí, está Te quiero aplentar, ¿no? Bien, ¿y a poco? Deja el leñito seco Lo voy a meter de este lado De este lado le falta Ahí está de medio reventado, mire ¿Cuál? ¿La piedra? Uy, antes no le llegó el teléfono El chuchu Allá está ¡Galajín, galajín! Me regaló una cepina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, ahí está Tenemos esto Sí Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos Sí, en veces hay hijas aterradas Por las que ya habían más cerca Sí Sí Ahora ahí ha cerrado La crecientona ¿Qué? De haber sido Allá, mire, William Aquí recto, ve No No Ah, no debujé el palo Ah, sale el palo A la punta en el cúme Ah, oye Oye, gemelarlo No, 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 no Ahí debe haber agua Y ahí en el invierno Se guachaba un montón de cuevas Y ahí toda la piedra Como que tenía así la culadera Esperá Uy, yo creo que le han pasado mucha agua Jeje Pero ahí, ahí, así estaba No, pero como allí el agua Como que se va a hacer leche Porque ya se va a mezclar Mejor Como que es café lo ves ahora está muy atolito no pero como ahí va absorbiendo el agua si es que se trague si lo que no pueda tragar nosotros vamos a tragar le vamos a meter más leñito porque aquí sí todos los poderes ahí estamos miren déjalo así, pones el fuego y no va arrebatado pones el fuego y no va arrebatado bien, bien que no, bien que sí es que ya tengamos ahora que no tenía y que vamos a hacer, vamos a tener la leche ya si esta es la tuya esta es la tuya boliones si puede ser ay ve por ejemplo al lado ya va la la brinca ya la leche le van a tantear que va no si 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 va para arriba lo vi al lado loco miren ahorita vamos a esta vamos a la lechuga mira ahí está la lechuga por ahí por ahí marija ahorita relajamos la dona vamos a tener ya diluida para esperar allí nomás que diga deme leche le vamos a dar ahí está la lechuga aquí para unos dos leñitos está de cablote como está así es igual es este que le había metido ahí está la leche la leche si quiere más ya se le ha dado ya va trajimos trapo no traje un trapo no traje un trapo no le damos dos cuentos ahorita como que llaman la leche la hora de volver perdura ya está cerrada contra candado y remasiada la puerta negra porque que tiene miedo que yo se quiera que yo que agarre la leche ¡Está cerrado! Miren como le está hirviendo ahí, con todo. Ya casi le voy a ir dando punto ya. Veis, esto es rapidito. Canelita, la azúcar, la lechuga. Miren como se ve ya. Ya está esponjoso. Ese es el toque. Tiene que estar esponjado. Para que arres lo de la leche. Y una vez, hice arroz en leche. Y lo hice de arroz precocito. Ahí va a herver y herver en la olla. Ahí que yo no sabía. Como recuerde que hay una primera beba. Y va a herver el arroz ahí. De hecho casi. No hombre. Pues si el arroz estaba cocido. Pero hasta brillaba en la leche. Ese arroz no es esponja. No agarra leche. Entonces no hombre. El arroz blanco esta se mira pura leche. Ajá, despide. Esa es una. Y la otra. También que este. Que el absorbe. Ajá. Cambia el otro no. El arroz en leche si. Porque. Cuando uno lo deja así allí es espesa un poco. Ajá. Agarra agua. Voy a probarlo como esta el arroz. Se espesa y se espesa. Se espesa y se espesa. Probá vos. No sé. No yo no. Ando comiendo chico. Probe. Probe dijo que él. A ver si ya esta. Ya esta cocido. Como lo entiendo. Ya esta blandito. Ya esta blandito. Ya esta blandito. Si le falta como dos horas. Ajá. Ya esta blandito. Ahorita esta vez. Quiero ver. Este que esta un poco blando. Si hombre. Ya esta de a toque ya. Echamos la leche. Le va a echar este. Y depende de la leche. Se le echa más. Si. Y le falta todavía. Tiene pelotas. Tiene un poquito más de agua. Si. Echale un poquito más de agua. Es que se volvió a asentar. Echale más. Más? Si. Que. Con esto. Si. Después vamos a ver. Se le echa mucho. Pues lo agua. No se va a espesar de leche. No se va a espesar de leche. No se muñaba. Ya se. Ya no tiene pelotas. Mira Ricky. No se lleva agarrando el color de rojo del leche. Mira ahí si. Echale otro poquito. Allí al asiento lo que quede. Si. Luce que le echen. Va. Revuélcalo. 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 Revuélcalo niño. Porque le más leches no. Vale. Creo que ahí estamos. Ahí mire bien. Mira así. Ya como porosito. Si. Ahí estamos. Voy a probarle el sabor de. De sugar. Bueno. Será que es simple. Y a veces. Si. Como es agua. Recuerda que la leche. No lleva azúcar. Si no. Ya está bien. Está bueno. Está caliente. Está caliente. No. Tal vez me quemo. Un poquito. Digo que está bien. Está bien así va. Dale. Ya está. No. No. Quedó. No. Pero ya no estaba tan así. No. Ya no está caliente. Para que mejor se arruina. Está bueno. Si. Debe meterle más leña. Porque mire. Ah. Por eso. Debe meterle más leña. Ya más fácil herve. Esto lo vamos a esperar el último toquecito. Y pulungun. No. No. Miren. Miren. Mirenlo. 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 Ejegenz. No. No o que no. Vuelve. Ahí está. Ay estuvo. Ya estuvo ya. Juan Lin. Lee. Vamos a sacar un poco de juego aquí. Si. Ahí bien. Al lado ya. Al lado de la tierra. Hay ponga. A la gente. Ahí está, eh. Ya está ahí. Ya está ahí. Le cayó. Ay, como ahorita lo vamos a... A ver qué. Ahorita lo vamos a... Con Toño. Por eso. No, no es de la canela, eh. Va. Así es que así dejamos acá nuestro video. Las pichas van a decir, Puyas, pero nosotros cocinamos así. Jajajaja. Este ya está bueno. Vaya. Entonces, este, allí vamos a dejar este video hasta acá. Y, pues, vámonos al otro. Disfrutando. Y van a ver con lo que lo vamos a acompañar allí. Con lo que lo vamos a acompañar.